Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente, chicos en YouTube? ¿Qué es El Club de la Mente, chicas en Facebook? Básicamente, El Club de la Mente es el reto por construir la biblioteca más grande de conocimientos hispanos en virtud de marketing, negocios y desarrollo personal y cualquier otro libro que tú quieras que yo lea. Yo leo un libro por día para compartirlo contigo y decirte cuáles han sido mis mejores aprendizajes de tal manera que tú también puedas implementarlos en tu vida para poder ganar más dinero, tener mejores relaciones, conseguir mejores negocios, hacer más ventas o simplemente tener un mejor estilo de vida en todas las áreas que esto conlleva. Qué gusto que estén por aquí, veo que ya hay varias personas conectándose, fabuloso. Vamos a hablar de un libro extraordinario, uno de mis libros favoritos y uno de mis autores favoritos, que es Grant Cardone y es La Regla de Oro de los Negocios, se llama en español, o en inglés también se conoce como The 10x, The 10x Rule. De verdad, un libro que causó sensación. Hoy Grant ya está lanzando su siguiente libro, que es Be Obsessed or Be Average. Es el siguiente nivel de 10x, pero en pocas palabras te voy a hablar un poquito de Grant y de su libro TNX el día de hoy. Veo que se están conectando más gente de lo normal, seguro es porque estoy hablando de Grant. Grant es una persona extraordinaria, de verdad, es una persona que está todo el tiempo produciendo, todo el tiempo creando más contenido, todo el tiempo más información. Básicamente, él le llama estar obsesionado con el éxito y es que todos estamos obsesionados con algo. La pregunta es que si te vas a obsesionar con algo bueno o te vas a obsesionar con algo no tan bueno. Ejemplo de qué sería obsesionarte con algo no tan bueno, podrías obsesionarte con las drogas, podrías obsesionarte con la promiscuidad inadecuada, podrías obsesionarte con, no sé, con todo tipo de acciones negativas, con la delincuencia, etcétera. ¿Qué tal si mejor utilizas tu mente para conseguir éxitos extraordinarios? Muchísimas gracias Alexis por tu buenos comentarios, muchas gracias, buenas noches a Oscar desde Chile, ya se están conectando. Bueno, vamos a hablar de esto que se llama The 10X Rule. Un saludo para ti Germán desde Ecuador, muchísimas gracias. 10X Rule es el santo grial del éxito. Si tú estás buscando éxito y todos estamos buscando más éxito, más felicidad, más relaciones personales, más negocios, más dinero, más todas las cosas buenas en nuestra vida, incluso más espiritualidad, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo garantizamos que siempre vamos a tener éxito en nuestra vida? La traducción de este libro en español es La Regla de Oro de los Negocios. Yo estoy seguro que en cualquier librería a la que vayas la puedes encontrar, porque es uno de los libros más populares hoy en día, es cómo alcanzar éxito de manera extraordinaria, de manera exagerada, más allá de lo que pensábamos, más allá de lo que esperamos tener. Entonces, básicamente aquí en este libro te muestran cuál es ese secreto para garantizar el éxito, para eliminar el miedo, la postergación, que es dejar las cosas para después, para eliminar la duda y cómo recuperar ese propósito, esa energía de vida todos los días. Saludos para ti, Darío, desde Trelewchivut. Cuéntame, ¿dónde está eso? Entonces, básicamente aquí hablan al respecto de la regla 10x. ¿Cuál es la regla 10x? Es muy simple de comprender esta regla. Es entender el esfuerzo necesario para lograr cualquier objetivo. La mayoría de personas se frustra, no porque se ponen metas muy altas, sino al contrario, porque se ponen metas muy bajas que no le motivan. Ah, estás en Argentina, Darío. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por tu atención. Entonces, la mayoría de personas se ponen metas tan bajas que no le motiva a lograrlo, o que más bien, ¿sabes? No es un problema alcanzar esto. Ey, yo quiero ganar mil dólares más. Eso no es un problema para tu vida. Entonces, no vas a luchar por ello. Supongamos, yo quiero conseguir un matrimonio más o menos, un matrimonio promedio. Quiero ir a ver una película promedio. De hecho, Grant dice una cosa que me encanta y dice, imagínate que tú vas a ver una película y en esa película te dicen, está hecha con actores promedio, vas a estar en sillas promedio, vas a comer comida promedio, en un cine promedio, vas a estar alrededor de gente promedio. Esperarías con un director promedio, tenemos un presupuesto promedio, una escenografía promedio, unas cámaras promedio, ¿te gustaría ir a una película así? Obviamente no. Quieres cosas extraordinarias, quieres cosas 10x. Entonces, si quieres alcanzar gran motivación en tu vida, si quieres alcanzar grandes éxitos, necesitas ponerte objetivos 10 veces más grande de lo que tú pensabas. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, Carlos, que nunca se pierde mis transmisiones. Qué bueno que están conectados porque estoy hablando de lo que más me fascina. La manera en la cual yo vivo mi vida es 10x. De hecho, hace poco en un grupo que tenía de emprendedores le llamaba algo reto 90. Imagínate, había dicho, vamos a hacer durante 90 días disciplina y inmediatamente después se me ocurrió, ¿por qué reto 90? ¿Por qué no lo hacemos multiplicado por 10? Es decir, ¿por qué no hacemos un reto mil? Y fue ahí cuando creé la historia o la manera de hacer este club de la mente. Porque digo, no, 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 ¿por qué voy a ser disciplinado durante 90 días? ¿Por qué no soy disciplinado durante mil días? Eso es un reto. Eso me motiva todos los días a seguir adelante. Saludos desde Perú. Muchísimas gracias, Michael. Entonces, siempre realizar 10 veces más que el resto es el truco, es el secreto para alcanzar el éxito. De hecho, también lo decía Jim Rohn en alguna ocasión, si conozco una persona 5 veces más inteligente que yo, 5 veces más exitosa que yo, el secreto para alcanzar el resultado es trabajar entonces 5 veces más que él. Si él llama una vez, yo voy a llamar 5 veces. Si él visita una vez, yo voy a visitar 5 veces. Si él estudia un libro por semana, yo voy a leer 5 libros por semana. Es muy simple. Te voy a dar un ejemplo bien preciso, bien específico, que me encanta. Conozco una persona que me dice, yo quiero ser el próximo Dr. Phil, yo quiero ser la próxima Oprah, yo quiero ser el próximo Tony Robbins, yo quiero ser el próximo Jim Rohn, yo quiero ser el próximo Grant Cardone. Y cuando ves niveles de acción, o sea, ves su objetivo, claro, está muy bien que digan yo quiero ser la próxima Oprah, el próximo Dr. Phil, el próximo Tony Robbins. Está súper bien que digan eso. Pero cuando comparas su objetivo o su supuesto objetivo con el nivel de actividad que están poniendo, ni siquiera le llegan a los talones a Oprah, ni siquiera le llegan a los talones a Tony Robbins con el nivel de actividad. ¿Qué quiere decir? Tú vas a ver la agenda de Grant, tú vas a ver la agenda de Oprah, tú vas a ver la agenda de Tony Robbins, tú vas a ver la agenda de Gary Vaynerchuk. Y dices, ellos están todo el tiempo produciendo, 18 horas de trabajo al día. Y tú pretendes alcanzarlos a ellos trabajando una hora al día. Ellos dicen, yo publico 5 videos al día. ¿Y tú cuántos publican? No, pues uno por semana, cuando me queda tiempo. Yo leo 3 libros por semana y tú, no, pues ahí cuando puedo, de vez en cuando. ¿Me entiendes? Yo llamo a 100 personas, hago 100, los call center, tú sabes de Wall Street y ese tipo de cosas. De hecho, ni siquiera en Wall Street conocí a uno en Colombia que dice, tú tienes que llamar 700 personas por día para alcanzar la cifra de ventas que necesitas. Y yo te pregunto, ¿cuántos llamas tú? No, pues 3 o 4 si me queda tiempo. ¿Cómo pretendes entonces alcanzar los resultados? Las personas se frustran no porque tengan metas muy altas, sino porque no consideran suficientemente cuánto es el tiempo y esfuerzo que les va a tomar alcanzar los resultados. Así de sencillo. Saludos a ti, Shari. Qué bueno que estés conectada. Entonces, básicamente, es entender bien claro que si te vas a poner 10 veces más grandes tus metas y debes hacerlo, vas a necesitar hacer 10 veces más de lo que estás haciendo hoy en día en todos los ámbitos de tu vida. Si estás haciendo ejercicio, por ejemplo, y dices, ah, pues una vez al mes, una vez por semana, de vez en cuando, cuando me queda tiempo, incrementa esa actividad para poder lograr resultados. Si quieres aprender más cosas, no, pues Leo, de vez en cuando. Si quieres tener más amigos y sales a la calle y dices, no, pues salgo. Si alguien me invita, ¿cómo vas a obtener los resultados? Definitivamente necesitas todo lo contrario, empezar a moverte mucho más rápido. Saludos desde Medellín para ti, Cristian. Veamos, por cada presentación, eso ya te lo dije, niveles de actividad y operación superiores. En resumen, eso es lo que necesitas si quieres lograr 10 veces más éxito en tu vida, si quieres garantizar el éxito en tu vida. Ponerte esas metas 10 veces más grande y actuar 10 veces más grande. Porque realmente lo más importante es ese seguir creciendo, seguir creciendo, seguir creciendo. Hola, Oscar, gracias por tus buenos comentarios. Realmente, realmente lo más importante es eso, seguir avanzando. Algunos dirán, no, ¿por qué ese deseo de no estar satisfecho con lo que buscas, con lo que ya tienes, dices? Tienes que estar satisfecho, está bien, estar contento, estar agradecido con lo que buscas. Pero veamos un ejemplo muy claro. Siempre quieres seguir avanzando, ¿por qué? Imagina que ahorita respiras, respira una vez, respiras, ¿sabes qué pasa con ese respiro? Ya no importa. El único respiro que importa es el siguiente, el siguiente, el siguiente. Entonces, igual sucede en tu vida con tus metas. Ya tuviste una meta, ya lograste algo, no puedes estar pensando, ve, fíjate que yo logré esto, fíjate que yo hice aquello. Con eso no se vive. Vives con lo que sigue, con el siguiente paso, con el siguiente nivel. Muchísimas gracias, Willy, por tus buenos comentarios. De hecho, otro ejemplo, el matrimonio, dice Grant. El matrimonio no se mantiene con el amor que tuviste el día de la boda. Tienes que mantenerlo todos los días. Lo importante es lo que sigue, el siguiente paso, el otro elemento, lo que viene, lo que viene, lo que viene. Y siempre estar obsesionados con seguir avanzando y seguir creciendo. Eso es definitivo en la vida. Ejemplo, checa todos los animales. Hay animales que nunca duermen o duermen 15 minutos al día. Esa es la naturaleza. Tú quieres seguir avanzando, tú quieres tener mejores cosas, entonces necesitas continuar el nivel de actividad, incrementar el nivel de actividad cada vez para poder cada vez tener mejores cosas. Así de sencillo. Quien no está de acuerdo con eso, simplemente es una persona que no va a conseguir los resultados. Entonces, 10 veces más las metas, 10 veces más pensamientos, 10 veces más acciones para que todo sea congruente definitivamente. Nunca abandones las metas. Aumenta más bien tus esfuerzos. Eso es definitivo. En vez de decir, voy a poner una meta más pequeña, trabaja más duro. Así de sencillo. Cualquier objetivo con las acciones apropiadas y las cantidades correctas de persistencia es alcanzable. Y es que ese es el principio fundamental. Lo que sea que quieras lograr es alcanzable si persistes lo suficiente y si haces las actividades correctas durante el suficiente tiempo. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, no seas un bebé llorón, dice Grant. No seas un bebé llorón, así de sencillo. No seas una niña llorona, no seas un bebé llorón. Quieres conseguir las cosas, tienes que saber que vas a necesitar mucho más esfuerzo del que tenías planteado. No estás dispuesto a poner ese esfuerzo, no estás dispuesto a pagar ese precio. Piensa en el precio. Es que eso es lo que pasa. El error que muchos cometen. Hola, hola, Daniel. Qué gusto saludarte. El error que muchos cometen es precisamente no valorar el problema de dejar el sueño, de dejar la meta, de no persistir. Tú dices, no quiero pagar el precio del éxito. Intenta pagar el precio del fracaso. Quieres ser libre financieramente. No quiero pagar el precio de ser libre financieramente. Vas a pagar el precio entonces de no ser libre financieramente, de siempre estar preocupado. Es que yo quiero tener un cuerpo perfecto, tal. No quiero pagar el precio de eso. Vas a pagar el precio de no tener un cuerpo perfecto, que es no tener salud. Así de sencillo. Sigamos avanzando con esto. Cuatro niveles de acción. Hay cuatro maneras de accionar en virtud de alcanzar el Tenex. El primero es no hacer nada. Tú puedes decir, no, no, me rechazo a tal, tal, soy hippie, me voy de viaje, no hago nada, me la paso sin hacer nada todo el tiempo. Una forma de accionar. La segunda forma de accionar es retraer o retirarte. No, no, es que no me funcionó, entonces mejor lo dejo. No, no, es que no puedo, entonces mejor lo dejo. No, es que yo quiero que... Hay personas que parecieran calculadoras humanas que todo el tiempo tienen en la mente los números perfectos por las cuales van a fracasar las cosas que van a hacer. Así nos sirven las cosas. Así nos sirve eso. Entonces tú tienes que estar todo el tiempo en manera positiva, en manera de buscar, porque siempre si pones el nivel de acción suficiente vas a lograr el resultado. ¿Qué quiero decirte entonces? No te retraigas. Retraerse es realmente lo peor que puedes hacer. Pero la peor de todas es el tercer nivel de acción, la acción normal. Porque por lo menos el que no hace nada sabe que no va a obtener resultados. El que se retira sabe que no va a obtener resultados. Pero el que actúa normal es el que dice, bueno, voy a trabajar un poquito. Bueno, voy a amar un poquito. Bueno, voy a compartir con mis amigos un poquito. Es una tontería. Es la peor de todas. Muchísimas gracias Jesús por tus buenos comentarios. ¿Por qué acción normal es lo peor? ¿Por qué es el que más frustrado vive? La que más frustrada vive con su vida. Como te dije, la primera acción es no hacer nada. Sabes que no vas a tener resultados. La segunda es retirarte. Sabes que no vas a tener resultados y que al contrario puede que te pasen cosas malas por estar sin hacer nada. La tercera opción es la acción normal. Hacer las cosas a medias, hacer las cosas promedio. ¿Sabes cuál es el gran problema con eso? Que vives frustrado porque estás siempre en el casi. Casi lo logré. Casi hablo con la chica que quería casarme. Que quería que se hiciera mi novia. Casi gano mil dólares. Casi. Y todo el tiempo vives en el casi. Eso crea una frustración tan grande en tu mente. Hay que salir de la zona de confort. Muchísimas gracias Darío. Entonces, y la última acción es la acción masiva. Que quiere decir, trabaja muchísimo más que el resto. Siempre sé superior. Nunca compitas con los demás. La competencia es buena. Perfecto. Si la competencia es sana, entonces la inmunidad es el dominio completo. Quieres ser exitoso en una industria, en un rubro, en un ámbito de tu trabajo, en lo que quieras. Domina completamente. Cuando tu competencia vea lo que tú haces, que diga wow, literalmente no sé cómo le hace. No sé cómo le hace para todos los días estar ahí. No sé cómo lo hace para tener esa energía. No sé cómo le hace para producir tanto. No sé cómo le hace para tener tantas ideas. ¿Pero por qué? Porque tienes un nivel de acción masiva constante. Todo el tiempo estás en una urgencia tremenda de conseguir los resultados. En una obsesión tremenda de conseguir los resultados. Eso es bueno, eso es malo. Sabes, ya te lo dije al principio de este video, de esta transmisión, en el caso que lo ves en vivo ahorita. Estás obsesionado ya con algo. Estás obsesionado quizás con ser promedio, como algunas personas. ¿Qué tal esa obsesión de ganar solo 500 dólares al mes, solo 1000 dólares al mes? Es una obsesión. ¿Por qué? Porque ese es el resultado que estás consiguiendo. ¿Qué tal esa obsesión de tener una pareja normal, que medio me llevo bien, que medio me soy feliz? ¿Qué tal tener esa obsesión de medio tratar bien a tus hijos, de medio etcétera? ¿No? ¿Te das cuenta? Si estás obsesionado, si estás obsesionado con algo. Mejor obsesiónate con grandes resultados extraordinarios. Todo el tiempo. Otro gran ejemplo que ponen, dice, hay un amigo de Grant que en alguna ocasión le preguntó, hoy estamos hablando de este libro, 10X de Grant Cardone, súper libro, te lo recomiendo totalmente. Y le decía, estoy desesperado porque necesito pagar 10 mil dólares hoy, esta semana sí o sí, 10 mil dólares y no los tengo. Y luego lo llama en la tarde y le dice, hey Grant, ¿estás viendo el partido? ¿Cuál partido? Le dice, el partido de fútbol. ¿Cómo que el partido de fútbol? ¿No me dijiste que estaba 10 mil dólares en deuda? No, no, pero es que hoy es día de descanso. Y él dice, no existen los días de descanso cuando debes 10 mil dólares y no tienes cómo pagarlos. Así de sencillo. No pierdas tu tiempo. Aprovechalo más bien. La obsesión no es enfermedad, es don. Definitivamente la obsesión es un don, es una capacidad. Y si tú sientes una obsesión por algo, cuida aceptar tu obsesión. ¿Cuál es tu obsesión? Hacer dinero. ¿Cuál es tu obsesión? Tener un cuerpo extraordinario. ¿Cuál es tu obsesión? Ser supermodelo. ¿Cuál es tu obsesión? Acepta tu obsesión. Porque si no la aceptas, se convierte en una frustración interna, subconsciente, y sabes que te vas a obsesionar con las cosas incorrectas. De hecho, lo dice Grant. Mi obsesión siempre fue ganar dinero, ser el experto en las ventas, ser reconocido por todos en el mundo, ser una superestrella, tener una supermodelo de esposa, y la tiene hoy en día, tener un avión privado. Esa era mi obsesión. Cuando intenté cerrarme y los psiquiatras me decían, no, 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 es que usted no puede pensar solo en eso, se obsesionó con otra cosa, se obsesionó con las drogas. Es importantísimo entonces aceptar tu obsesión y entender que si tienes ese fuego, esa pasión interna por hacer algo, acéptalo y hazlo. Si lo tienes, es un don, no es una enfermedad, al contrario. Expándete, nunca te contraigas. Voy a ir mucho más rápido, creo que ya me voy tardando. Siempre estos videos trato a hacer lo más rápido posible. Expándete. Hay empresas que cuando hay crisis, lo que hacen es contraerse, y eso es lo peor que pueden hacer. O sea, ahorran dinero, despiden empleados, tienen que contratar empleados, pagar más publicidad, porque ese es el momento en el que todos tienen miedo, y tú puedes sacar un gran terreno, una gran ventaja, mientras todos están contrayéndose. Sabes que si tú atacas, 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 eso es igual a éxito. Todo el mundo puede atacar y retraerse. No, no es que era muy grande el problema. Sigues atacando y la cantidad de veces que ataques, hasta que ganes, tienes el resultado garantizado. ¿Qué más? No hay crisis. Esto lo dice mi mentor, uno de mis mentores hispanos, mi mentor hispano más bien, tiene un amigo que dice, no hay crisis que aguante 18 horas de trabajo diario. Y luego dice, esta burra es necia, esta burra cae porque cae, dice. Yo soy más necio. Así de sencillo. Es una expresión un tanto, no sé si mexicana de dónde, pero básicamente quiere decir, no hay crisis que aguante 18 horas de trabajo diario. Eso es Tenex. En resumen, prefiero morir en expansión que morir retrayéndome, diciendo no pude. Es mejor seguir avanzando mucho más hasta alcanzar el resultado. Y si te critican por eso, chicos, si te critican por eso, chicas, es una buena seña. Porque toda la gente normal, que está haciendo cosas normales y consiguiendo resultados normales en las estadísticas del promedio, tiene miedo a que no ha sido capaz de lograr lo que tú estás logrando. Y por eso están las críticas. Estamos en contacto. Esto es el Club de la Mente. Espero que te haya encantado la información de Tenex, que le empieces a aplicar la regla de oro de los negocios. Todos los días en el Club de la Mente leemos un libro, mil libros en mil días. La biblioteca más grande de conocimientos hispanos en virtud de marketing, negocios y desarrollo personal. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue el Club de la Mente. Todos los días en la noche por la fanpage. Secretos de marketing en la mañana. Sales brain. Son emprendedor. Seguro hoy en un rato ya salió la entrevista que es con David Zúñiga hoy. Estamos en contacto, chicos. Estamos en contacto, chicas. Nos vemos.